¡Gracias! Mi vieja Lima, que aun consenso el marco al chivo de los bisreches Mi vieja Lima, te quiero tanto por el encanto que aun retiene Si tu supieras que enamorara de tu bohemia, bohemia, no Y aunque pasen los años, tu eres la misma mi vieja Lima de ayer y hoy Y aunque pasen los años, tu eres la misma mi vieja Lima de ayer y hoy Y aun doy a un campanario, noche luna de fracas Luces que te iluminan como un rosa Reja que siempre inspira mi serenata Mi vieja Lima quiero que sepas de adónde voy Sufre será mi orgullo cuando se tiran todos mis bellas son Una vez ¿Canta conmigo? Lima, mi vieja Lima quiero que sepas de adónde voy Lima, mi vieja Lima, sepas de adónde voy Los limeños porque ahora también le vamos a cantar a la sierra Porque de repente yo voy a, no puedo cantar algo de sierra porque La color no me permite, pero sí puedo, ¿ah? Porque pues si, ayer te vi de nuevo, quise quererte De nuevo, quise adorarte Pero seguimos, mi vieja Lima quiero que sepas de adónde voy Siempre será mi orgullo que se tiran todos mis bellas son A mi vieja Lima quiero que sepas de adónde voy Siempre será mi orgullo que se tiran todos mis bellas son Y esto que, ¡mire, estamos! ¡Mire, estamos! ¡Mire, estamos! ¡Mire, estamos!